Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro último día de la feria de programas virtuales que está ofertando Ucompensar y en el que hemos venido dando todo un recorrido desde el día lunes de esta semana para que ustedes conozcan más a profundidad los programas que manejamos dentro de la institución. Llegamos pues a esta última emisión para que ustedes puedan tomar una excelente decisión y puedan iniciar la formación profesional este semestre. El éxito de una empresa u organización se debe en gran parte a la buena administración de quienes la lideran. Por eso se necesita a los profesionales que sepan realizar una buena planeación, organización, dirección y control para poder alcanzar esos objetivos establecidos a corto, mediano y largo plazo. Así que tú, si quieres iniciar tu formación profesional en una de las carreras que proyecte el mayor campo de acción en el sector real y que te permita dar rienda suelta a tu creatividad e idea de negocio, Ucompensar tiene para ti una excelente opción. Se trata de programa de administración de empresas en modalidad 100% virtual. Recuerden que pueden participar con sus preguntas en este YouTube Live que en las cuales vamos a responder algunas de ellas o si no pues las responderemos en el transcurso del día. Por tal razón hoy se encuentra con nosotros el docente investigador Franz Esteban Rodríguez de programa de administración de empresas quien nos va a contar más a profundidad sobre esta carrera con mayor acogida en Ucompensar. Muy buenas tardes profe, ¿cómo estás? Cristian, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí, darte la bienvenida a cada una de las personas que se están conectando a este YouTube Live y pues contarles un poco más en qué consiste la administración de empresas y por qué decidir estudiar en la Ucompensar. Claro que sí, muchísimas gracias profe. La administración de empresas es una carrera, muchas personas creen que la administración de empresas es una carrera que está pasando de moda y que pronto no está a la vanguardia. Contémosles a quienes están conectados a esta hora cuál es la importancia realmente del administrador de empresas en la actualidad y cuál es el futuro de esta carrera. Bueno Cristian, las organizaciones hoy en día están cambiando y están evolucionando constantemente. El mercado y el consumo de bienes y servicios también cambian. Por tal motivo la administración debe cambiar. El profesional que se va a enfrentar a un mundo distinto en el que tenga que saber manejar los recursos de las organizaciones también debe evolucionar. Por tal motivo el administrador hoy en día debe ser un profesional muy íntegro que conforme diferentes áreas de la ciencia vinculadas principalmente a la administración de las empresas. Perfecto profe. En ese sentido muchos hablamos de ser o querer ser administradores de empresas, pero ¿qué realmente significa ser ese administrador? Ser administrador es tener en la mente todas las capacidades de poder liderar las organizaciones, de llevarlos a un nivel mucho más alto. Un teórico principalmente como Michael Porter habla sobre la ventaja competitiva, es poner a la mesa de las organizaciones propuestas diferenciadas que lleven a que los productos y servicios que se ofertan en un mercado rompan las tendencias principales. El administrador es el encargado de eso, no solamente es el diseñador de procesos, es el encargado de liderar, de llevar la batuta en todos esos principios de la administración. Bueno profe, sin lugar a dudas es un programa que tiene una inmensa dimensión, pero ¿qué habilidades? De pronto hay personas que dicen no, necesito tener algunos estudios previos para poder tomar el programa de administración de empresas, pero realmente ¿qué habilidades necesita una persona para ser un administrador de empresas? Bueno, un profesional o una persona que quiera entrar a estudiar administración de empresas, las puertas están totalmente abiertas. Primero que todo es el deseo. Cuando tú inicias un proyecto de vida, un plan de vida en el que te enfocas en ser profesional, una de las habilidades primero que todo es el querer, el querer ser, el llegar y plantearse una meta. A partir de ahí se desglosa o se deriva a diferentes habilidades, habilidades comunicativas, habilidades sociales, habilidades de la matemática, habilidades de la lógica, habilidades de aspectos de la participación, propuestas, argumentaciones técnicas, todo lo que la persona puede llegar a desarrollar, nosotros en la Universidad de Compensar somos un catalizador, somos sencillamente ese facilitador para que esa persona pueda fortalecer esas habilidades durante su formación profesional. Ya que estamos hablando de programas en modalidad 100% virtual, ¿hay algún implemento tecnológico que necesite el estudiante o alguna herramienta para poder desarrollar el programa? Bueno, la modalidad virtual requiere obviamente una plataforma digital, sistemas operativos que permita que el estudiante pueda conectarse de manera sincrónica o asincrónica en sus sesiones. Por ello la universidad ofrece una plataforma netamente virtual que le permite sencillamente al estudiante explorar las diferentes temáticas y contenidos asociados a sus asignaturas. Sin embargo el estudiante nunca va a estar solo, durante ese desarrollo de su estudio va a estar acompañado por profesores, coordinadores, inclusive la misma dirección que genera un proceso de seguimiento y acompañamiento a ese manejo de la plataforma. Por ello a veces tenemos un poco de miedo cuando empezamos a estudiar bajo esa modalidad virtual, pero digamos que la Ucompensar somos líderes en ese proceso de facilidad educativa bajo la modalidad virtual. Listo. Le recordamos que los estudiantes en modalidad virtual a través de la institución Ucompensar van a tener acceso a una plataforma que está habilitada las 24 horas al día, los 7 días a la semana, no tienen que estar conectados en una fecha o una hora en específico, sino ya es el estudiante quien hace uso directamente de su tiempo. En dado caso de que tengamos algún encuentro sincrónico con algún experto en temas de administración de empresas, esto va a quedar guardado en la plataforma si el estudiante no puede estar presente en ese encuentro sincrónico y que lo pueda reproducir cuantas veces quiera para poder responder con esa solicitud académica. ¿Qué podríamos decirle a las personas del diferencial que tiene Ucompensar con el de otras instituciones? Cristian, interesante pregunta. Primero que todo, pertenemos al grupo Compensar, más de 42 años liderando procesos en Colombia. Eso ya es un diferencial, ¿correcto? Nosotros nos movemos en un mundo organizacional. Podemos hablar también primeramente del programa, de Sumaya Curricural. Nosotros dentro del programa tenemos diferentes líneas de conocimiento que nos permite tener ese grado diferencial, partiendo desde la gestión del conocimiento asociado al talento humano, la gestión del capital intelectual, pasando por aspectos financieros y sobre todo con el énfasis de la calidad. Nosotros tenemos unas asignaturas articuladas a la calidad que orientan al estudiante de administración de empresas a comprender cómo los sistemas de gestión actualmente en las organizaciones son los que están marcando la parada, por llamarlo así, se me usa la terminología, de manera diferenciadora a nivel empresarial. Lo otro es el relacionamiento empresarial que tenemos. Nosotros nos movemos con un relacionamiento empresarial muy alto en el sector real colombiano y en una tercera medida que nos hace diferente es nuestro equipo docente, nuestro grupo de profesores. Somos profesores que no solamente manejamos la línea del conocimiento, sino que tenemos una alta capacidad y competencia en el sector real. Venimos del sector empresarial, conocemos el sector empresarial, sus necesidades y sus requerimientos y eso lo llevamos a la academia. Ese grado diferencial es el que permite que el estudiante de Ucompensar, cuando sea profesional, tenga una apertura mucho más grande al ámbito laboral. Perfecto, profe. En dos de tus respuestas anteriores nos han nombrado el emprendimiento, que es una de las herramientas muy importantes que tenemos dentro de nuestras mallas curriculares en los programas de Ucompensar, como característica importante. ¿Cómo desde el programa se busca desarrollar la innovación y el emprendimiento dentro de los estudiantes, dentro de sus estudiantes, dentro de su planta? Bueno, hay diferentes líneas que el programa desarrolla. Primero, con las asignaturas de emprendimiento que orientan al estudiante a cómo poder utilizar su idea de negocio o su imaginación para poder llevarlo a cabo en un producto o un servicio. Segundo, todos los procesos académicos transversales. Hablemoslo, por ejemplo, del proceso de investigación. Los estudiantes pueden sentirse libres de explorar en el campo de la administración, de los business, de los negocios, propuestas argumentativas frente a un modelo de negocio. Y eso, en las áreas de investigación, le permite explorar y dar a conocer esas fortalezas que ellos tienen. El programa tiene esa particularidad en no sesgar, el ejercicio de generación de emprendimientos, fortalecer las ideas y, sobre todo, volver la realidad. Muchas veces, todos tenemos ideas de emprendimiento, pero a veces se ven truncadas porque no la vemos real. La academia es ese espacio en el que usted puede llevar a cabo esa ideación y ponerla en práctica, ponerla en un laboratorio como tal de emprendimiento. Esa es una propuesta muy interesante por parte del programa y los profesores, cada uno en su disciplina tiene esas características, esas habilidades de poder fortalecer en cualquier área del conocimiento ese tipo de emprendimientos. Otra cosa que queremos resaltar acá con esta pregunta es que el programa cuenta con triple titulación, tanto en modalidad presencial como modalidad virtual. Otro de los beneficios que van a tener ustedes por la titulación, en cada una de estas triple titulaciones, no va a especificar la modalidad en la cual fue tomado el programa. Independientemente de si es un programa virtual o presencial, va a recibir la misma titulación y va a participar en la misma ceremonia de grados. ¿Esto cómo influye en las oportunidades laborales de nuestros alumnos y graduados? Esta triple titulación de la que estábamos hablando. Cristian, es un factor vital. Hoy en día las empresas buscan diversidad de competencias y habilidades profesionales. El estudiante cuando termina su primer ciclo propedéutico, que es el nivel técnico, ya va a poder empezar a relacionarse con el sector empresarial. ¿Con qué? Con su nivel de conocimiento técnico. Va a empezar a adquirir experiencia, que obviamente todos sabemos que en Colombia la experiencia es importante cuando uno sale como egresado. El nivel tecnólogo ya le da mayor argumento al estudiante para seguir desarrollando procesos argumentativos y propositivos. Y el profesional ya prácticamente lo lleva a diseñar, a aprender, a modelar y a liderar procesos netamente organizacionales, como hablábamos al comienzo, que permitan dar un paso más allá, hablándolo en el sentido de la competitividad. Perfecto, profe. Vamos a hacer acá una pequeña pausa para hablarles de los beneficios que tienen por inscribirse ahorita en el programa de administración de empresas en modalidad 100% virtual. Le recordamos, tienen fecha de inscripciones hasta hoy, 17 de septiembre, y van a recibir el 20% de descuento en el valor de su matrícula, correspondientes a 10% de descuento por afiliación a Compensar y 10% de descuento por alivio financiero. Debido a esta situación de la pandemia, la institución quiere entregarles este beneficio para que puedan tomar la decisión de inscribirse con la U Compensar. El inicio de clases está previsto para el 27 de septiembre, entonces, por favor, ingresen a la página www.ucompensar.edu.co, diligencien el formulario y cumplan ese sueño de ser profesionales con la Fundación Universitaria Compensar. Adicional a estos beneficios, también van a tener un bono por 100 mil pesos para que puedan redimir en cualquier crepes and waffles a nivel nacional, para que puedan invitar a su pareja, a su mamá, a su hermano, a su hijo, y vayan a degustar un delicioso plato, un delicioso postre. Continuando con el tema de programas de administración de empresas, varios de nuestros programas de la institución cuentan con aliados estratégicos que fomentan la participación de los estudiantes en diferentes eventos académicos. ¿El programa de administración de empresas también cuenta con estos aliados? Claro que sí. Nosotros no solamente nos vinculamos a nivel interinstitucional con el sector público, entiéndase algunas organizaciones particulares que nos apoyan en los procesos de formación, sino también contamos con aliados netamente del desarrollo empresarial. Tenemos a la Asociación Colombiana de Administraciones de Empresas, como ASCOLFA, un aliado estratégico que nos permite explorar habilidades orientadas a los profesionales y estudiantes de la materia de la administración. Aparte de ello, pues tenemos la vinculación con el sector empresarial, diferentes empresarios nos abren las puertas para poder interactuar con ellos, tener una especie de laboratorio empresarial que nos oriente a que el estudiante lo que aprende en cada ciclo propedéutico lo pueda articular allí. Entonces, esos aliados, pues hablándolo principalmente con el Estado, cámaras de comercio, secretarías distritales en Bogotá, corporaciones regionales como la CAR a nivel de Cudinamarca, son aliados que nos permiten, obviamente, desarrollar diferentes visiones en pro del beneficio y la calidad que va a recibir el estudiante en un compensar. Perfecto. De casualidad, de pronto, ¿tienes en la cabeza algún caso de éxito que tengamos de algún egresado del programa de administración de empresas? Sí, claro. Yo como docente tuve la oportunidad de lidiar un proceso de un grupo de estudiantes que actualmente son los dueños de una empresa de metrología en Bogotá. Si no estoy mal, ese nombre se llama CONAMET, la empresa se llama CONAMET, es una empresa que ya está certificada en la 1705, que es la Acreditación Nacional en Metrología, obviamente certificada bajo la ISO 9001 y están implementando un sistema de gestión ya de la trinorma, lo que es la 14001 y la 45001. Entonces, este tipo de experiencias nos demuestra que el estudiante, cuando apropia el conocimiento, no queda allí, sino que se pone en práctica, en este caso, con la empresa que ellos lideran. La empresa es de ellos y este estudiante lo que ha hecho es vincular a compañeros con los que estudió él en este ejercicio de la administración. Perfecto, profe. Llegamos a la hora de algunas de las preguntas que nos hacen a través del chat. Nos pregunta Felipe Ballesteros, ¿en qué programas se verían clases en inglés? Que si en el programa vamos a ver clases específicas de administración de empresas en inglés. Sí, claro. El programa cuenta, obviamente, dentro de su malla curricular diferentes asignaturas articuladas durante el semestre o durante los semestres con el segundo idioma. Allí van a poder interactuar con los profesores que tienen la Universidad de Compensar y las metodologías, aplicando las metodologías activas, dinámicas, lúdicas, en el ejercicio del aprendizaje de una segunda lengua como tal. Pero no solamente se queda allí. El programa también cuenta con unas líneas de inglés específicas, como por ejemplo las líneas de inglés de negocios. Entonces, allí se... en esas asignaturas lo que se trata de llevar es que el estudiante aprenda el segundo idioma, pero bajo un enfoque directamente de los business, de los negocios, de cómo es el lenguaje en el contexto empresarial articulado a un segundo idioma. Perfecto, profe. También nos pregunta Carolina Villamil, si yo tengo una idea de negocio que quiero ejecutar desde el programa, ¿pueden dar la retroalimentación para desarrollarla? Excelente. Nosotros tenemos dentro del programa diferentes acciones que permiten que el estudiante no se sienta solo como hablábamos. Una de ellas es toda la articulación con las asesorías técnicas por parte de los profesores. Los profesores manejamos diferentes líneas del conocimiento, partiendo de la gestión del talento humano, la calidad, la parte logística, la parte de empleabilidad, de emprendimiento. Pero no solo eso, hay un espacio interesante que se llama charlas con su directora. Y es un espacio donde el estudiante puede comentarle a la directora desde su punto de vista, su formación, sus deseos, sus sueños, su emprendimiento. O sea, pueden ser escuchados. Y a partir de allí se canaliza todo ese tipo de ejercicio para que el estudiante realmente sepa que no está solo en la universidad, que no solamente es venir, en este caso de manera virtual, asistir a una plataforma, sino que realmente hay una interacción interesante, no solamente con profesores, sino también con directivos. Perfecto. Nos pregunta Camilo Cifuentes, respecto a las prácticas empresariales, ¿cómo es el sistema de prácticas de la institución y en qué prensa puede realizarlas? Bueno, las prácticas empresariales hay que tener en cuenta que se desglosa por los ciclos propedéuticos. O sea, hay unas prácticas en nivel técnico, en nivel tecnólogo y en nivel profesional. Cada una de ellas es un requisito para que el estudiante pueda cambiar de ciclo. Así lo solicita el Ministerio de Educación. Esas prácticas están muy articuladas con el área de prácticas de la institución. Ellos principalmente envían cierta normativa que le permita al profesor del programa de administración de empresa articular un seguimiento en cuanto a la organización. Generalmente la universidad puede orientar al estudiante con los convenios que tenemos a qué organización puede desarrollar sus prácticas. No obstante, si el estudiante ya se encuentra vinculado laboralmente en una organización, sencillamente es canalizarlo con su profesor de prácticas e identificar que las funciones que allí están desarrollando le fortalecen sus habilidades y competencias en la formación profesional que está ejecutando en este momento. Listo, profe Frank. De verdad, muchísimas gracias por habernos resuelto todas estas dudas, por habernos dado una vista más general de lo que es el programa de administración de empresas, por haber estado acá en este espacio con las personas que se encuentran interesadas en el programa. Un último mensaje que le podamos dar a estas personas para que tomen la decisión de inscribirse en el programa de administración de empresas en modalidad 100% virtual. Bueno, pues primero que tomen la mejor decisión de su vida que es estudiar y que mejor hacerlo en manos de la universidad con pensar. Ya llevamos más de 40 años de experiencia desarrollando y formando profesionales en diferentes disciplinas. Cuenten con nosotros, entréguenos su proyecto de vida, su plan de vida y no solamente va a aprender líneas de conocimiento, se va a formar, sino que va a tener una experiencia, una experiencia de formación que no solamente parte de un concepto magistral como era la antigua formación universitaria. Es una experiencia de interacción, es una experiencia de compartir saberes, de creación de contenidos y principalmente de vivir la universidad. Esa es la invitación, a que ingresen a la universidad y vivan la universidad, inclusive en esta modalidad 100% virtual. Profe, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Cristian, un placer. Mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes por haberse conectado a esta transmisión. Esperamos que hayan resuelto todas sus dudas. A continuación seguimos con el programa de Escuela de Formación para el Emprendimiento y también continuamos con nuestra especialización en Gerencia de la Comunicación Estratégica. Los invitamos a formarse como profesionales en Ucompensar y que hagan parte de esta educación para avanzar. Que tengan un excelente resto de día. Hasta luego.